Música Muy buenas tardes mis consentidas sean ustedes bienvenidos a un nuevo video de este nuestro canal Hoy estamos estrenando cámara nueva y también iluminación Y espero pues que ustedes vean una mejor calidad en los videos que les voy a ofrecer de hoy en adelante En el video de hoy les voy a traer este clase de video que a todas nos gusta ver Que es un video haul abriendo cajitas, abriendo cositas que he ido comprando y que quiero enseñarselas a ustedes Y vamos a ver que tanto les gustan a ustedes las últimas compras que he ido realizando Vamos a empezar el video haul abriendo la primera cajita que está aquí Yo ya las he ido abriendo porque la curiosidad me puede más Y pues esta compra que está aquí lo hice en la página de lluviaplace.com Todos los links a las cosas que he comprado por internet se los voy a dar en la cajita de descripción Lluviaplace es una compañía de cosméticos que hace unas paletas hermosísimas Y todas con temas egipcios y esta es de Zulu by Lluvias Esta paleta la encontré en promoción como en 17 dólares Y es súper súper hermosa y miren esa belleza de colores Miren, miren que tan bella es esa paleta Y pues voy a estarle haciendo swatches a unos 4 colores de los que están aquí Los que más me llaman la atención Porque pues más adelante en algún otro video Les voy a hacer algún tutorial colorido usando con esta hermosísima paleta Esta paleta me costó 17 dólares porque estaba en promoción Y estos son los swatches Y vean que tanto, me voy a acercar un poco a la cámara Y miren que tan bien pigmenta esta hermosa, hermosa paleta Estas paletas de Lluviaplace son un sueño Y lo que me gusta de esta marca Que los tonos mates no son para nada polvosos Es una paleta que es fácil de trabajar Fácil de difuminar No sé, me encanta muchísimo Y pues ustedes vean que tan buena pigmentación pues tiene La segunda cajita que vamos a abrir Fue una compra a la cual acuso a una amiga youtuber que se llama Miss Chiquis En hacerla Porque yo vi que ella compró esta paleta Y vi que estaba súper súper bien pigmentada Y dije, ¿por qué no comprarla si es tan buena? Y es de esta cajita que está aquí Y la compañía se llama Karity Vamos a ver, esta es la paleta que me compré Es toda, toda, absolutamente toda De este tono mate Y esta es la paleta Tiene algunos colores como ustedes ven ahí Y esta en sí es como les dije Es la de colores que son todos en mate Y muy pronto van a ver en el canal Una colaboración junto con esta hermosa youtuber Utilizando justamente esta paleta que está aquí Y miren esos colores La paleta creo que me costó como 23 dólares Está súper súper linda Déjame sacarle el plastiquito para que no se refleje Y miren que tan lindos colores Y al igual que la paleta de Juvia's Play Le voy a hacer swatches a unos cuantos colores Que son los que a mí pues más me llaman la atención Estoy muy tentada a hacer un este look colorido De esta paleta Y que pues pronto se los haré En conjunto con la colaboración de mi amiga Miss Chiquis Y miren Ahí están Y miren que linda Que también pigmenta esta paleta Y todos Y todos Absolutamente Todos Miren como me queda el dedo Todos estos tonos Son en acabado mate Y a mí me encantan las paletas mate Porque se puede jugar Hacen unos looks muy muy hermosos Y pues esta fue mi segunda cajita La tercera compra que realicé La realicé en la página de Amazon O Amazon Y que es un set de brochas para los ojos La vi y dije La voy a comprar Porque siempre las brochas son bienvenidas Nunca tenemos brochas de más Siempre creo que tenemos brochas de menos Y me gustó sobre todo el modelo Esto va a quedar hecho un desastre Aquí viene la presentación Porque esta es supuestamente una compañía Nueva en el mundo de belleza Y me gustó que viene con esta hermosa bolsita Me encantan todas estas cositas Porque terminan siendo Muy pero muy cómodas para llevar Y me vinieron dos, cuatro, siete brochas Y están súper súper lindas Lo que es la presentación Vienen en un Voy a sacar solo una Vienen de una forma en degradado Aquí está rosado Y termina en púrpura Y están súper suavecitas Déjenme ver Sí, están suavecitas Están muy lindas Creo que me costaron tan solo Tres dólares en Amazon Oh, están súper, súper suavecitas Ya tengo nuevas Consentidas para jugar Y esta fue pues mi tercera compra La cuarta compra Es de una compañía Que últimamente Me está gustando bastante Y esa es Jeffree Star Yo venía muy tentada En comprar sus productos De hace mucho tiempo Y por algún motivo No lo hacía Hasta que compré Beauty Killer Y quedé Enganchada Con esa paleta Me encantó Y quería tener A su hermanita Este Androgyny Y hice una compra En Jeffree Star Me encanta Como Jeffree Star Envía sus productos Yo hice Compré tres artículos Que ya se los voy a estar enseñando En primer lugar Tenía deseo Desde hace mucho, mucho tiempo Tener un iluminador De la marca De Jeffree Star Porque me llamaba mucho Pero mire que también Me llamaba mucho La atención La cantidad de productos Que viene En sus iluminadores Y compré Este que está aquí Que se llama Siberian Gold No sé si habré dado Con este tono Que le vaya realmente A mi piel Pero tenía Mucho, mucho deseo De probarlo Y no me quedé Con las ganas Y miren Que linda la presentación Y cuanto Iluminador hay Creo que pasará Mucho tiempo Antes de que Este iluminador Se me acabe Y super Que pigmenta Miren Este es El señor Iluminador Y voy a hacer Con este iluminador Voy a aparecer Estos faros Me encanta mucho El espejo Está Super lindo Muy grande Es un iluminador Hermoso Y como les dije De la compañía También Tenía mucho deseo Comprar La hermanita De Beauty Killer Y esta es Y esta es La paleta Androine Yo sé que esta paleta Ya salió Hace algunos meses Pero este era El momento Exacto De comprarla Porque estoy Abriendo mi canal Y pues quiero Tener variedad De productos Para poder hacer Los looks Y la compre Esta preciosísima paleta Que desde la presentación Me encanta Porque viene Asemeja A una piel De culebra Y los colores Hermoso El espejo Está divino Hola Aro de luz Y miren Que hermoso Quiero jugar Con esta paleta Y les voy a hacer Swash A tres de los colores Que más Más Me llaman La atención De esta paleta Este color Que está aquí Es súper hermoso Ahora que se viene Para mí El otoño Voy a jugar Mucho Mucho Con esta paleta Y van a ver Los swatch A cuatro De los colores Miren Como termino Toda swatchada Con ustedes Miren Que hermosa Pigmentación De la paleta Está súper Súper linda Y también Compré De la misma Compañía Dos de sus labiales He escuchado Que los labiales De Jeffree Star Son una maravilla No había tenido La oportunidad De comprar De tener En mi posesión Algunos de esos labiales Pero llegó el momento Y aproveché La compra Y me hice De dos labiales De Jeffree Star Y algo que me gustó También Es que se los puede Utilizar Incluso De delineador Amo Amo la manera En que Jeffree Manda sus productos Compré Este que está aquí Que se llama Masoquista Y calabazas Que es un color Súper súper lindo Yo sé que ustedes Ya tal vez vieron Muchos reviews De estos productos Pero pues antes No me lo había animado A comprar Y justamente Ahora que abrí Mi canal Pues es el momento Perfecto Para hacerme De maquillaje Nuevo El pretexto Y voy a darles Un swatch De Masoquista Este fue un color Que cometí Un poco El error Al comprarlo Porque a mí Me gustan Los tonos Rojas Y al llegar Este veo Que no es El rojo Que yo quería Pero no por eso Deja de gustar Esta pigmentación Está hermosa Muy muy linda Y este es Masoquista Y pues los estaré Poniendo a prueba Y ahora me voy Por calabazas Este es un avial De su última colección De verano Y es un color Súper súper hermoso Porque es un nude Tirando a rosa Bueno Algo así Y me gustan Este tipo de colores Para un maquillaje Este cargado Y ven Y me pongo este Y le viene Súper súper bien Y miren Que hermosa Pigmentación De este Producto Que está aquí Y pues como les dije Toda la Toda la información De donde compré Los productos Pues se los dejaré En la cajita De información La siguiente compra Creo que no va a ser Una sorpresa Para ustedes Es porque se trata De mis pestañas Favoritas Que son Delarizbeauty.com Yo este Ya se me estaban poniendo Incluso estas pestañas Que cargo Pues ya están Viejitas Y entonces Me di a la tarea De comprarme Dos pares más Ella siempre Lo manda Pues en una fundita Amarilla Y dentro de ella Pues en una fundita Preciosa Rosadita Siempre manda Sus productos Así Y compré Pues dos De mis modelos Favoritos Que esta Es Princess Que ya ustedes Han visto Usarme Estas Estas que están Aquí en muchos Muchos En vivos Y tutoriales Y la siguiente Es Boy Shell Y otro modelo Que me gusta De ellas También es Lustre Estas fueron Dos de las pestañas Que compré Y creo que estoy Esperando Tres pares más No estoy Muy Muy No me acuerdo Mucho Porque yo siempre Compro Y a veces Me olvido Y pues esta Fue otra De mis El siguiente Paquetito Viene Quien no conoce Ya esta caja Madre Y en los ángeles Es de Colorpop Pero este Es un regalo Y pues vamos A ver Lo que me mandaron En esta Cajita Colorpop Siempre manda Sus paquetes En estas Cajas Que para las Que no sabían Yo estas cajas Las viro Y las utilizo Para guardar Cositas Porque siempre El modelo Por adentro Es super Super bonito Ah y me han mandado 6 labiales Que ya se los voy a enseñar Y Una pomada Para cejas En este Es el tono Bargain Brunette Que esta Aquí Esta super Nice Espero usarlo Porque siempre Los productos Para cejas Pues se agradecen Mucho Y vamos a ver Ah Me han mandado Este labial Que sacaron En colaboración Con esta Página De internet Que busca Parejamatch.com Y vamos a ver Que tal Es este tono Que está Aquí Viene Enfondadito Me va a tecar Recoger Mucha Mucha Basura Después Y oh my god Está precioso Es este En su formato De ultra Mate Y vamos a ver El swatch Este color Este color Está divino Oh my god Justo los tonos Que me encantan Este es como Un rojo Cereza Está super lindo Gracias Gracias Color Pot El segundo tono Estoy cogiéndolo Porque las dejé Aquí El segundo tono Se llama Top 8 También Es de su Línea Ultra Mate Y vamos A hacer El swatch Está super lindo Este color Wow Que lindo Siempre los labiales De color Pot Son muy buenos Tienen las 3B Bueno Bonito Y barato Digamos que la parte Negativa de color Pues que solo se consigue Por internet Ya me gustaría Verlos en tiendas Y así Pero bueno Por lo pronto Me consigo por internet Y lo que me gusta Bastante De color Es que después De los 30 dólares En los Estados Unidos El envío es gratis Y después De los 50 dólares El envío Internacional Es gratis Y el segundo Color Se llama Cae Y me gusta Porque es un tono Café Que viene Muy bien Para otoño Miren Que hermoso Color Y este me viene Pues muy muy bien Para la época De otoño Van 3 Me faltan 3 Son estos 3 Que están aquí Vamos a ver Esta se llama Siso Vamos a ver Que color Uh También está bonito También es un labial En su acabado Mate Vamos a ver El swatch Que hermoso Super pigmentado Todos los labiales De color Son un sueño Realmente Yo nunca me defraudo De los labiales De color Porque son Realmente Buenos Y el siguiente Y el siguiente Se llama Circle Y es otro color Que viene Super super perfecto Para la época De otoño Y miren Es un color Que también se puede decir Que es otoñal Viene super super bien Para esta época Pero miren Que tremendo swatch Me hago yo Y el último Tono Se llama Rouge Y también es otro Tono Que viene super bien Para época De otoño Y también es de Acabado Mate Y oh my god Que hermoso Color Que hermoso Color Se parece mucho A la anterior Realmente Se parece mucho A la anterior No me gusta tener Los colores así repetidos Porque se me hace Una exageración Y termino dándoselo A otra persona Que disfrute Pues el color Y no lo tenga Repetido Me voy limpiando Enseguida Porque estos labiales Realmente Que una vez Que se aplican Es muy difícil De retirar Y miren Como va terminando Esto Y pues eso Fue lo que me envió Color El siguiente paquete Que les voy a enseñar Es de Es de un grupo Muy lindo Que su dueña Se llama Luz Luciano El grupo Se llama Go Beautiful Girl Yo les voy a dejar El link al grupo En la cajita De información Yo participé En una de las dinámicas De ese grupo Y gané Y la dueña del grupo Muy atenta Muy linda Me mandó Unos regalitos Muy muy hermosos Empezando por una Tarjetita Muy linda Que la voy A conservar Miren que bonita La tarjetita Y pues me manda Unas palabritas Diciendo que me saluda Y que me agradece Por haber participado Y haber apoyado Su grupo Y se llama Joe Gold Girl Natural Beauty Y ella me dice Que me aprecia Y que me quiere Bastante Yo también Te quiero mucho Luz Por tu cariño Por tu apoyo Y por el Siempre me estás Apoyando en todas Las partes Pero es una persona Muy especial Y pues también Me mandó Un librito De notas Que lo voy a apreciar Mucho Me viene justo En el momento Indicado Porque quería Algo así Para anotar Mis ideas Y me mandó Una hermosa paleta La paleta Viene envuelta En papel de regalo Pero yo ya la saqué Y es una Hermosísima Paleta Miren que Hermosa De la marca Profusion La marca Profusion Es una de las marcas Que a mi me encanta Comprar Yo tengo iluminadores Tengo labiales Tengo muchas cositas De esta marca Y me mandó Esta paleta Que estoy Muy Muy emocionada Por utilizar Y dedicarle El look Este Que haga con esta paleta A la hermosísima Luz Luciano A la luz Y pues Dedicarle Este Ese look Por haber sido Tan bonita Y tan cariñosa Conmigo Gracias preciosa Amé Amé Mucho Tu regalo La siguiente compra Es algo Chistosa Porque Estaba metida En el mundo De Ebay Y buscando Brochas Justamente Y dije ¿Por qué no Comprarme Una peluca? Pero no quería Comprarme Si una peluca Quería comprarme Esto Que es un flequillo Y pues Ahí ustedes Me verán Después Con luz Con flequillo Miren Que Diferente Me veo Y pues No sé Lo compré Para variar En el canal De los looks Yo me veo No estoy muy Y me trajo Y no estoy muy acostumbrada A verme con flequillo Pero a la vez Me trajo Este recuerdo De mi infancia Cuando yo De niña Quería Estaba loca Por hacer Un flequillo Me jale El cabello Escondido De mi mamá Tomé Unas tijeras Y suácate Me hice Flequillo Y me gané Mi tunda Entonces Regrese A esos tiempos Y dije ¿Por qué no Hacerme Flequillo Ahora? Pero de una manera Que si me queda mal No me arrepiente Pues que mejor Que esta peluca Que más adelante Pues les Estaré jugando Con ella Y haciéndoles No sé Ustedes me dejan En los comentarios Diciendo Que tal Se me ve Con flequillo Y la última Que les voy a enseñar Son unas compras Random Que he hecho En algunas tiendas Entre ellas TG Max Marshall Y Forever 21 Que es una de mis Tiendas favoritas Y en TG Max Se encontré Este jueguito De tres brochas Que dice Para los ojos Que me encanta Esta marca Me encanta Tanto su modelo Como la calidad De su brocha Es súper Súper Buena Si escuchan Una voz de fondo Es que estoy Con mi niño pequeño Los otros dos Volaron Y esto fue Que la hice La compra En TG Max Justamente En TG Max También encontré Una blusita Súper hermosa Miren Es de esas Que tiene Los hombros Descubiertos Espero podérmela Haber puesto Mejor dicho Van a haber fotos De estas En Facebook Y en Instagram Para que vea Que tal me quedo Así que Si no me sigue Sígueme En mis redes Sociales La siguiente Blusa Es casi Del mismo modelo Pero esta La compre En Target No soy muy fanática De ir a Target Pero de vez en cuanto Me entra Ganitas de ir Pero esta es Así Viene un Como quien dice Un brazo Queda al aire Y el otro No Y viene Y viene con Este flequillo Precioso Me gustó Mucho Mucho Esta blusa Y esta la compré Estaba súper económica A 5 dólares Con 8 centavos Y pues ya Ustedes me la verán De aquí a mañana Utilizar En algún Este video Pero como les digo Voy a estar poniendo Fotos en mis redes Sociales Así que Vaya Otra De ahí tengo Dos compritas más De la tienda Forever 21 Porque Forever 21 Tiene ropa Para nosotras Las curvilíneas Y pues me fui Allá Y como muchas Han de saber A mi me gusta El rock Y vi Esta camiseta Y yo Enseguida dije Se ve rock Por todas partes Me gusta Porque está Está abiertita Aquí Es una blusita Bien bonita Queda como vestido Está súper hermosa La estaré usando Como les dije Y después Pues se las compartiré En mis redes sociales Y una camisa Y que no es camisa Sino un body Que vi Es este body Que está aquí Pero la pienso Temo que la compré Muy grande Pero la vi Dije Está muy loco Este body Pero lo voy a comprar Porque este Miren que nice Vienen con todos Estos Alienígenas Por decir así Y es de esos Body Que se Pues se Tiene la Tiene los Crochet Aquí abajo Y la compré Adivinen Para que Para grabarles El video 50 cosas Sobre mi Que estaré Pues pronto A grabarles Y que ustedes Pronto pues verán En el canal Pues mi consentida Esto fue Todo lo que me trajo El correo Lo que yo compré Este fue todo Del video Alguien quiere Saludarlas Y ustedes Ya lo conocen Y él es Mi hermoso Nieto Él siempre Pues anda Aquí presente En todas partes Mi hermoso Nieto Y justamente Estoy viendo El video El último video Que le recibí Que es lo que Que me trajo Y probando Los productos De Bob Cichar Y me doy cuenta Que faltan 7 consentidas Para llegar A las 800 Mil gracias Mis consentidas Por todo ese cariño Por todo ese apoyo Que ustedes me brindan En todas y cada uno De mis videos De mis en vivo Y de los posts Que hago en mis redes sociales Y quiero saludar A 5 consentidas Que voy a tomar Ahorita Al azar De este video Quiero Saludar A May Amaya A Jocelyn Vásquez A la hermosa Karina López A Paola Vargas Mi esposo Te amo mucho Mi vida Gracias por todo El apoyo A mi niña hermosa Alexia Y Yuvirma Te quiero mucho Y yo siempre te digo Que te quiero bastante Y que gracias Mis gracias Por todo el apoyo Que me brinda En este camino Que estoy tomando De YouTube Pues eso es todo Lo que tengo Que decirles Por hoy Mis consentidas Bellas Pero si eres Una nueva consentida Y te acaba De gustar Este video Te invito Que le des Click Al botoncito Rojito Pero tampoco Te olvides De darle Click A la campanita Para que YouTube Te anuncie Cada vez Que tenemos Video nuevo Mil gracias Mil gracias Mis hermosas Consentidas Por todo el cariño Y nos vemos Hasta la próxima Bye Subtitulado